Saludos amigos, buenas noches Somos la Burutanga Espero nos pasen un muy buen rato Que diviertan, que bailen Que lo pasen bien Vamos a bailar Vamos a divertirnos Recuerden, sin colexia Que no somos unos Tichis perros que se van a estar peleando en la calle No hay perros con acciones Que podemos bailar, que nos podemos divertir Chicos Es normal, porque somos la Burutanga Vide Remem La Abba 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 El L ¡Gracias! 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 Oye, este, queremos que le den un fuerte aplauso al señor Alan del saxofón Este, lamentablemente nuestro saxofonista tuvo una factura en la muñeca pero ya ganó también un aplauso para él se la rifó de ayer, se aventó todas las rodas así que vamos a aventar toda la carne a la sabor con chinga y a bailar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!